Ahí, hay que hacerlo para que esté contento con nosotros. Así que, por favor, uuuh, diez minutos. Cierran los ojos, por favor. Señor. No, tranquilo, yo. Ahora bien, antes de eso, hay alguno acá que no ha recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Porque es importante que esta bendición que vamos a dar aquí. La persona debe ser realmente de Jesús. Aquella persona que nunca, que vino por primera vez a la iglesia y nunca ha recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Ahí, esa va a ser una oración de fe, llamada de fe, que es donde la persona dice con sus labios, yo no voy a ir a esa oración, él no acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador. ¿Hay alguno acá que quiere hacer esa oración? Levante el brazo, por favor. ¿Hay alguno que quiere hacer esa oración? Levante el brazo. Gracias a la Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. ¿Alguien más? Bien. ¿Hay alguno acá que no va a... Iglesia es la oración de fe, pero no ha tomado las cosas como deben ser? O sea, bien en serio con el cosa del Señor. También lo va a guiar en una oración de reconciliación. Levante el brazo para que voy a guiar esa oración. ¿Hay alguno que quiere reconciliarse con mis oraciones de Jesucristo también? Amén. Gracias. Glória a Dios por eso, hermano. Y no le dé pena porque necesitamos... Lo que vamos a hacer ahora es importante que llegue esa bendición a usted, porque hay que ser de Cristo. Ok. Ustedes repitan. Señor Jesucristo, te aceptamos como mi único Señor y Salvador. Vengo aquí arrepentido para que perdones todos mis pecados. Hoy te acepto con mi Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo de Dios, te abro mi corazón, te abro mi vida. Gracias, Jesucristo, por tomar la oportunidad de aceptarte y de reconciliarme contigo una vez más. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Ok. Ahora sí, lo que dice esa oración es clave. Y mi sugerencia. Hay que amar a Jesucristo. Amé al prójimo. Y también ame a Jesucristo mismo. Obedezcamos la palabra de Dios. Amén. Eso es señal de que nos amamos. Porque ella, a través de su conocimiento, porque es viva, nos va a ir transformando para santificarnos. Esa es nuestra bendición. Amén. Ciernosos, por favor. Sin contar la oración, porque es el tiempo. Amén. Jesucristo, tu palabra a Dios fue dada, Señor. Voy a hacer lo que tú has empezado a creer que hagas, Señor. Tu pueblo, Dios, sea libre, Dios. Por eso, tu nombre, Señor, va a ser glorificado siempre, Señor. Y tú vas a hacer la obra de Dios, sanando a aquella persona, Dios, que aún esté enferma. Liberándola, Señor, completamente, Señor. Le comando en el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, le habla a otro demonio que está dando vuelta ahí a esta persona. A todos. Todos. A todos. Ustedes saben qué está pasando aquí desde hace dos días, un día. Además, ustedes sabían lo que iba a pasar. Así que no van a perder el tiempo con ustedes, explicándoles lo que deben hacer y qué no hacer. Porque ustedes saben ya qué es lo que está pasando y qué es lo que van a hacer ustedes ahora. Ustedes conocen las palabras de Dios. Han escuchado todo esto aquí, demonios. Así que no vean mucho rodeo. Y el tiempo, tengo el tiempo corto. Así que ustedes, ellas, empiezan a recoger sus cosas en esta persona que están aquí. Tanto hombres, mujeres. Hermanos, que tienen demonios en la casa, en la mitad, en la iglesia. Donde tengan ustedes demonios regados, que tengan ustedes control de esos demonios. Recojan todo y se van a esta persona. Inmediatamente. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Ustedes se ocupen a esta persona que están aquí. No protejan a Jesús. Se van a todo. Se van a las comunidades, se van a todo. Entonces, cómelo. Totalmente. Fuera de. De inmediato. Es de inmediato. Nombre de Jesús. Fuera. Totalmente. Jesús, cómelo. Totalmente. Suélteme todo. No van a dejar nada. Ni la cartera. Nada. No dejen nada allá. Tienen que irse. Ustedes saben que tienen que irse. Eso, cómelo. En el nombre de Jesús, bonito. Los nombres de Jesús. Los arrancos de raíz. Todos ustedes, demonios. Todos. Todos. Los digo, todos. Todos. Ni uno solo se cae escondido. Se los prohíben en el nombre de Jesús. Sácanse aquí. Totalmente. Y todas las brujerías. También que esta persona la han hecho. Todas las brujerías. Las hicieron a ellos. Familiares. Le cayeron a ella. De una u otra forma. O tienen demonios. De fuerza de brujería. También demonios. De brujería. Estos fueron enviados. Yo era en el nombre de Jesús. Le cancelo esa orden. De cualquiera que lo enviaron. Y en el nombre de Jesús. Todo lo cancelo. Cancelo todos los conjuros. Los rezos. Las palabras de maldición. Lo hicieron ahí. Esa va a ser demonia. Que ustedes le enviaron. Que fueron enviados a ustedes. En el nombre de Jesús. Todo lo cancelo. Todo lo cancelo. Demonios. O sea. El trabúteo se acabó. Suelten a los hijos de Dios. Inmediatamente. De inmediato. De inmediato. Y en el nombre de Jesús. Se le pregunta. ¿Qué hace a esta persona? No pueden. No pueden. Incluidos demonios familiares. O de los antepasados. O de muertos. Familiares. Que pasaban a esta persona. O de amigos. Que pasaban a esta persona. Se le están sin prohibir. Recuerdan su cosa ahí. Y se manifiestan a su hijo de Dios. Entonces son hijos de Dios. Ustedes saben que son hijos de Dios. Ya fueron justificados. Ya Jesús. Algo en el que aparecen. Ya la sangre de Jesús. Lo limpió. Y en el que se. Totalmente. En el nombre de Jesús. Totalmente. Totalmente. Ni uno solo se queda. Ni miedo. Ni sufrimiento. Ni rechazo. Ni enfermedad. Nada. 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 Se llevan todo. En enfermedades se llevan todo. En el nombre de Jesús. Se ha habido compactos. Satánicos. Que la ha enviado otra persona. Pactos. Aunque sean de sangre. De animales. O humanos. Lo que sea. Ustedes saben bien demonios. Porque han escuchado en todo día. Y saben también. Porque ustedes conocen. La palabra de Dios. Que el pacto. De sangre. De Jesús. En la cruz del caballo. Es un pacto. Es un pacto de liberación. Es de bendición. Es eterno. Es un pacto todopoderoso. Y anuló. Anula. Y anulará. Todos los pactos. Todos los pactos. Satánicos. Burguería. Lo que sea. Toda la luna. Porque el pacto. Que fue sellado. Con la sangre. De Jesucristo. Sangre del cordero. Sangre del amor. Limpia. Santa. Ustedes. La obligación. Dirigirse a esta persona. Así que. El pacto. Ustedes. De monedos. Se acabó. Sangre del amor. Así que. Ustedes. En nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera. Todos. Fuera. Desenfoque. Tormentos. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Nada se queda ahí. Nada se queda ahí. Ni su ultimito se queda. Nada. Tiene que irse. No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Es la palabra del Señor Jesucristo. Del Altísimo. El Supremo. Ustedes saben que es así. Tiene que irse. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Fuera. 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 Todos. Fuera. De inmediato. Fuera. 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 Jesús Nazaret. El Rey. Toda la honra y correa tuya, Señor. Sigue trabajando en la vida cada uno que está aquí, Dios. Para tu honra y gloria a Jesús. Solo para tu honra y gloria. Porque sabemos, Señor, que glorificamos a ti, glorificamos al Padre, glorificamos al Reino, y fíjate en el cielo, Señor. Porque lo que está agarrado es que tu pueblo sea totalmente libre, libre. Por eso, Dios, tú te dices acá a la cruz a pagar el precio para que todos triunviéramos, Señor, libertad. Tú pagaste, Señor, tú fuiste, sufríte en la cruz para que nosotros, Señor, no sufraban. Tú vayas a hacer todos los dolores, Señor, para que nosotros no traigan los dolores, Señor. Tú vayas a hacer toda la ruina para que tú no traigan nada de ruina, Señor. Señor, nada, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú vas a levantar a ti, Señor, a este apóstol, Padre, a estos pastapastores. Arribles, Señor, de bendición, gente íntegra, gente, Señor, de luz, gente de testimonio, Señor, gente, Señor, que van a decir, yo quiero ir a esta iglesia, yo quiero ser como esa apóstol, yo quiero ser como esa hermana, yo quiero ser como esa hermana, yo quiero ser como esa hermana, yo quiero tener lo que tienen ellos, yo quiero. Señor, porque sabemos, Dios, la obra que tú empieces, Señor, la termina. Tú has empezado, Dios, una obra aquí de revolución, Señor, pero revolución, Dios, de los frutos, Señor, que para tu hombre y gloria, Señor, de bendición, llamamos a Jesucristo, mi rey, llevamos en paz, Señor, a todos nosotros, Padre. Decimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Rey del Rey, Señor. Gracias, Rey del Rey, Señor. Le suman un aplauso, Señor Jesucristo, de los frutos. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo.